Azul, en vivo, suena esta canción, se llama Tu falso juramento para ti Los amigos de Alinso, producciones, gozalo Que estoy ante los ojos, subirás y llorarás a verme enamorado Y muy tarde será cuando vuelvas a mirar, cuando todo sea acabado Lloro 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 Tu falso juramento Lloro 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 Y ahora otro, otro brazo, ay, qué dolor Te acordarán de mis besos, mis caricias, sus vidas Y ahora las mandaré buscándote, mi amor Ay, 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 mi cañada Ay, 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 vete por favor Ay, 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 ya no vengas a mí Ay, 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 vete por favor Toma, toma ¿Dónde está nuestro amigo Rubén? Dice Para la gente linda de San Marcos Con cariño, con cariño Arriba Oye Rubén Salud, salud Siempre juraste es querido Amarme de ahora Amarme de otros brazos Ay, ay, qué dolor Te acordarán de mis besos, mis caricias, sus vidas Y ahora las llamaré a mí Buscándote, mi amor Para la gente linda de San Marcos Ay, 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 me cañaste a mí Ay, 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 vete por favor Ay, 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 ya no vengas a mí Ay, 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 no por favor No de la mentira No de la tesorita me voy Mentira nada más Ay, 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 la, la Ay, 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 la Ay, ay, la, la Ay, 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 la, la Y la gente va a salir arriba Arriba, arriba Toma Aliso Producciones Con cariño Mi gente linda de Santanita Felicidades, felicidades A los recién casados Un cordial saludo para los